¿Qué tal amigos? Estamos aquí con los más integrantes del Rally Universitario. Estamos con Adrián Pérez y con Sagrario... Arbiz. Arbiz. ¿Cómo se me va? ¿De dónde vienen? De Guanajuato. Ah, o sea, sí son. Somos locales. Dicen que es más difícil entrar al Rally siendo de Guanajuato que siendo... Claro, la mirada se pone de alguna manera en Guanajuato porque dicen, bueno, son locales, tienen todas las facilidades porque saben moverse en la ciudad. Pero, pues bueno, el reto implica todo. Yo creo que es igual para todos, este, tener que conseguir las cosas. Sabemos movernos ahí, pero pues bueno, a final de cuentas el chiste del proyecto es sacar un buen producto. Obviamente apegándonos a las reglas de castigar. ¿Cómo se llama su portugués? Todos somos momias. Todos somos momias. Sí. ¿De qué va? Bueno, es la historia de un maestro y una alumna precisamente de la Universidad de Guanajuato. El maestro trata de convencernos de que todos somos momias de alguna u otra forma porque tenemos vendas que nos crea la sociedad. Entonces hay ahí como que un romance entre ellos y los invitamos para que vean porque no solo es eso, es una gran sorpresa. Y bueno, siendo Guanajuato, supongo que ya tienen completamente planeadas las ocasiones. Claro. ¿Para dónde van? Bueno, vamos a estar filmando en, obviamente, en la Universidad de Guanajuato. Tenemos unos exteriores y tenemos una aula, una aula de la Facultad de Derecho que, bueno, nos facilitaron. También estamos grabando en el mesón de San Antonio. Es un edificio antiguo muy bonito. En el Jardín Reforma, bueno, tenemos un callejón que, obviamente, está en Guanajuato. ¿Cómo nos vamos a mostrar un callejón? Y es la Alhóndiga. La Alhóndiga de Granaditas. La tan mencionada Alhóndiga, pero vista desde otro ángel. Platicando con los más integrantes del Rally, van a utilizar ellos una, dos locaciones a lo mucho. Ustedes van a utilizar varias. Sí. ¿Les gusta su estado? Claro. Claro. Estamos muy contentos de que la gente en la calle, bueno, se enteran por las redes sociales. De repente llegan, nos preguntan, oye, ¿y cuándo va a exhibirse el proyecto? ¿Podemos ayudarles en algo? O sea, eso es muy motivante para nosotros que estamos ahí, saber que contamos con el apoyo de la gente que nos pregunta. Están interesados en el proyecto y, obviamente, en el festival, en el Rally. Es impresionante. Oigan, ¿a quién más son los coches? Tenemos de actriz a Marcela Guirado y tenemos a Arturo... ¿Que no lo acaban de dar? Sí, se llama Arturo Barba. Él estuvo participando el año pasado en el Rally, precisamente. Y, bueno, tenemos plena confianza porque hemos visto su trabajo, lo hemos visto en televisión. Y, bueno, ahorita nos acaban de informar apenas, por eso estábamos así como que... ¿Contentos? Veníamos con la expectativa de quiénes van a ser nuestros actores. De Marcela ya sabíamos, pero de él no. De él no. ¿Quién va a dirigir? Yo. ¿Tú diriges? Claro. ¿Ya has hecho algún trabajo antes? Sí, bueno, he hecho algunos trabajos de manera independiente. Inclusive, ya he participado en el Rally en la primera edición, pero no como director. Entonces, es ahora otra perspectiva. Obviamente, el trabajo me encanta y, bueno, algunos proyectos en la escuela. Ok. Oye, son dos días en los que no van a dormir. A duras penas van a comer. Sí. A duras penas van a poder descansar. ¿Qué tan motivante saber esto? Pues, no nos asusta porque en la escuela estamos acostumbrados a algo así. Entonces, para nada. Aparte con la emoción, yo creo que el sueño, el hambre, todo se olvida. Sí, claro, eso es lo de menos. Vamos a estar disfrutando, tenemos por seguro que vamos a disfrutar cada momento del Rally. Bueno, lo que quisiéramos es más tiempo para seguir rodando y seguir aprovechando el trabajo de los actores, que son muy talentosos. Pero, bueno, 48 horas implica el reto de, como dices, de no comer casi, de no dormir. Pero, pues, bueno, la satisfacción va a estar ahí cuando lo veamos proyectado. Vamos con José Luis. Luis, un integrante más del Rally Universitario del 15-2012. Luis, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Gracias por la entrevista. ¿De dónde vienes? Nosotros venimos de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo se llama tu corto? Nada más poquito. Nada más poquito. Y nada más poquito, ¿signos de qué trata? Bueno, este corto trata sobre la vida. Sobre nada más poquito de un muchacho que se cansa en la vida, se quiere suicidar. Y se da cuenta de que nada más le falta poquitas ganas, poquito entusiasmo, poquita voluntad para seguir adelante. Tiene una aparición ahí de un personaje muy especial que le hace ver todas estas circunstancias con las cuales él puede seguir adelante. ¿Ya tienes a alguien encasteado por eso? Ya, ya. Ahorita hace un momento nos acaban de asignar algunos actores para esto. Nos asignaron a Jorge Medina y hasta a la hija de Consuelo Duvás para ser nuestros actores. Oye, qué bien, qué padre. ¿Cómo te sientes siendo parte de este rally? Pues muy entusiasmado y muy nervioso a la vez, ¿no? Y el GIF nos brinda muchas oportunidades, pero también pues es un trabajo ya más cercano a lo profesional, con actores profesionales. Y pues uno viene con todo el entusiasmo de echarle la gana, pero también con los nervios de participar en algo ya un poco más profesional, ¿no? El GIF regularmente con el rally rompe el tabú de que dicen que solamente se hace cine en el centro del país, ¿no? Y desde Ciudad Fuera es que está complicado hacer cine. Sí, es muy complicado porque no existen grandes apoyos y como bien estamos muy lejanos al centro. No existe una cultura, de la cultura valida la redundancia, de apoyar estas artes o estas áreas. Es decir, es muy complicado, sobre todo en la cuestión económica. Talento lo hay, hay personas muy dedicadas a las cuestiones artísticas, pero falta un tanto el apoyo por parte de las autoridades y de organismos autónomos que quieran entrarle hasta el cine. Estamos con Carlos Núñez, uno de los integrantes del rally universitario del GIFS en este año. Carlos, ¿de dónde vienes? Venimos de Querétaro. ¿En Querétaro cómo se llama su corte? Ahorita el nombre intentativo es El Pago, porque es el nombre correcto. Indica básicamente la historia. Estamos planeando buscar algún nombre alternativo para que ahora estemos encantando, pero ahorita es El Pago. ¿De qué va la historia? Se trata sobre un vagabundo que convenza un pueblo de que una puente, se ubica en una plaza del pueblo, cumple los deseos que la gente le pida, al tanto las monedas, para él quedarse con las monedas. Entonces él se va a asignar en su nerviosito, engañando a la gente básicamente. ¿Cómo se siente que a veces son parte de este tema? ¿Te van a mandar? Sobre todo nerviosismo, porque el año pasado también participamos y ganamos con otro cortometraje. Se llamaba Padre Nuestro. Fue el cortometraje ganador del año pasado y ahorita tenemos un equipo que no es total, no es 100% el equipo original que tenemos el año pasado. Estamos todavía reorganizándonos y pues es eso el proceso. ¿Ya tienes idea de alguna de las locaciones? Sí, estamos ubicados prácticamente todo alrededor de la iglesia de San Jorge, ahí en Guanajuato. Porque tenemos una cantidad enorme de tomas que estamos grabando, entonces la menor cantidad de movimientos que podemos realizar. ¿Te acuerdas al corto del año pasado, Padre Nuestro, recuerdo ese buen manejo de cámara, fue un gran actor frasero también? Sí. ¿Te acuerdas que la gente reía mucho sobre Fajal? Sí. Con ese gran giro de las historias. ¿Vamos a encontrar giros en este tema? Sí, sí, de hecho aquí lo más, lo más, lo más, más interesante es el final. Así se los pongo a meter que, si, 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 si queda que esperemos que sí nos hagas el final. Este, ¿con cuánto tienes el intercursos de este tema? Pues ahorita tenemos un presupuesto mínimo, 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 está como alrededor, ya, 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 total, como de unos 30 mil. Sí, todavía no estamos seguros de dónde invertir el resto de los 15 mil que nos quedan. Sí. Pues eso es lo que, con lo que exponemos, básicamente. Estamos con Daniela Gómez. Hola. Ella viene representando la Universidad de Puebla. Exacto. ¿Pero él es de? El baño, yo estoy de Cancún y mi cuarto es el baño de mujeres. Por favor, ¿comedia, drama? Comedia. ¿Qué es la comedia? Sí, con un poquito de drama. ¿Cómo se sienta participando en este rally tan importante? Pues apoyada, porque, bueno, todos conocemos que en México hay muchas limitaciones para hacer cine, pero la verdad es que los del festival, del GIF, todos nos están apoyando muchísimo, como jóvenes, como universitarios, y están rompiendo las limitaciones que en México hay para hacer cine. Entonces, apoyada, muy apoyada. ¿De cuánta gente se conforma tu equipo? De 10 personas. 10 personas. ¿Qué presupuesto tiene? Pues, nuestro presupuesto se llama Patrocinios, más o menos, es que estabas que ahorita no te podré dar la suma, porque son puros patrocinios y es en materia. Ay, perfecto, mejor, ¿no? Sí. ¿Has dirigido algún otro corto antes de la escuela? Es mi primera vez. ¿Tu primera vez? ¿Cómo te sientes? Nerviosa, pero lista. Emocionada. ¿A qué actores te gustan? ¿Qué piensas que vas a llegar a hacer? ¿En un futuro qué piensas que voy a llegar a hacer? Pues, me gustaría hacer más cine que hable de una visión más femenina del mundo, temas más de mujeres, hablar más del otro lado de la moneda, que hubiera más personajes mujeres, directas mujeres y más historias, una visión más femenina. En los últimos años en México se ha dado una gran apertura al cine femenino, dirigido por hombres, pero no tanto por mujeres. Exacto. ¿A qué creces de eso? Pues, la verdad, porque sí sigo creyendo que todavía es muy difícil. O sea, sí sigo creyendo que hay mucho más chico en el mundo. ¿Ya tienes pensado en algunas locaciones para la fundación que corta? Sí, se llama Baila Mujeres y Hacen Su Baño, y en un antro que va a ser un restaurante, finge ser un restaurante. Estamos aquí con Edgar Beltrán, miembro del rally de este año. Edgar, ¿de dónde viene? Vengo de Mexicali, Baja California, norte de México. ¿Cómo te sientes de participar en este rally? Muy emocionado, muy nervioso, porque creo que vamos a tener el mejor cast de todo el rally, y pues, emocionados para hacer nuestro trabajo. ¿Y qué es en tu cast? Hasta ahorita está confirmada Pilarix Kick Mata, y se tenían contemplados, ahorita al ratito me confirman, a Pilar Pellicer, Dolores Heredia, o sea, eso está... ¿Cómo se llama tu corto? Vete que te quiero hacer. ¿Cómo se llama? ¿De qué trata? Trata sobre Amparo, una señora que vive con su suegra después de haber perdido a su esposo en una trágica muerte. La suegra la trata muy mal, y pues ella va a tomar la decisión de tomar la libertad, ¿no? Ok. ¿Ya te has hecho una locación pensada para... Ya vamos a grabar en la iglesia de La Valenciana, en Guadalupe? Perfecto. ¿Qué expectativas se pueden hacer? Pues los mejores, ganar el festival, el ganar el rally, y pues mejorar todo lo que he hecho. Estamos aquí con Helen, una de las integrantes más de este rally universitario. Helen, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes? De Nuevo León. Nuevo León. ¿Y cómo se llama tu corto? Al Cristo Crucificado. Hombre, ¿de qué trata? Les puedo revelar mucho todavía, pero es una historia de las puedes decir que es muy mexicana y que habla sobre las tradiciones mexicanas. Perfecto. Oye, ¿cómo te sientes sabiendo que tu corto ha sido traicionado para este rally, sabiendo que hay N cantidad de personas que van a hacer este trabajo? Pues es una... estoy súper emocionada, pero más es una gran oportunidad. Y sabemos que tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿Has hecho algún trabajo escolar? Sí, tengo algunos cortometrajes. ¿Este sería tu primer trabajo más industrial todavía? El segundo. ¿Segundo ya? El segundo, sí. Perfecto. ¿Y has pensado en alguna locación en Guanajuato? Nuestras locaciones en realidad no son muy conocidas, son lugares turísticos. Más bien son lugares que cuentan en el periodo, no tanto lugares turísticos, pero estaremos rodando atrás de la Londiga, en los que me dicen por ahí. Estamos con Luis Arturo Rosas. Luis Arturo, ¿a dónde vienes? De Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. O sea, qué orgullo, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo te sientes felicitado en este rally? Hombre, pues súper contento, muy orgulloso aparte porque somos los primeros representantes de Aguascalientes en el rally universitario. Entonces, un honor y una responsabilidad también. ¿Tú vas a dirigirlo? No, yo soy asistente de dirección. ¿Asistente de dirección? ¿Quién lo dirige? Lo dirige Claudia Delgado, Claudia Delgado Galván. Ella también escribió la historia, El Gense. ¿De qué trata? El Gense, pues imagínense que descubren que existe un gen que es común en todos los criminales. Entonces, México prueba una ley que dice que todo niño que nazca con este gen debe ser exterminado. Y el personaje protagonista es una mujer embarazada. Entonces, vive en este complexe frustrante, ¿no? De no saber si es un contín o no. Futurista. Futurista, ciencia ficción. Interesante. Luego, es muy complicado que hay gente que haga un corto de traje se vienta a hacer algo futurista o de ciencia ficción. ¿Por qué se vienta a un historial? Pues, mira, la verdad, dijimos, ya que nos vamos a arriesgar, pues vamos con todo, ¿no? Esta historia ya la tenemos cocinando un rato. Entonces, se vio la oportunidad de mandar la auditoria del festival. Y te digo, no quisimos dejar pasar la oportunidad. Va, y pega, pues ya, y ya pegó. Oye, ¿ya tienen pensadas algunas locaciones? Este, sí. Sí, 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 vamos a estar, bueno, obviamente, en Guanajuato. Vamos a grabar ahí en un parque, que de hecho fue complicadísimo conseguir un parque ahí en Guanajuato. Este, y ahí por algunas calles de la ciudad, este, obviamente en un hospital. Estamos, estamos, pues sí, ya las tenemos en Guanajuato. ¿Ya tienen a alguien que ha colaborado para el cast? ¿Qué es lo que se llama? Sí, este, espero que no me regañen, pero la protagonista es siempre, no pasa nada de sí, se sabe. ¡Guau, qué bello! Estamos con Laura Martínez, un integrante más de este rato universitario que se va a celebrar en Guanajuato. Laura, ¿de dónde vienes? Del Estado de México. ¿De qué escuela? De Anáhuac. ¿De Anáhuac? Sí, del norte. ¿Cómo se llama tu rutumotra? Matílex. ¿De qué va? Es la historia de una mujer de 72 años que piensa que no le queda nada más en la vida que la muerte. Y la vida misma le sorprende y pues nos demuestra que un instante nos puede devolver la esperanza. ¿Ya tienes a alguien para el papel? Todavía no, todavía no tengo confirmado. Tengo confirmado a una de mis actrices, a Paulina Gaitar, y ella va a interpretar el papel de la única amiga de esta señora, de Matilde. Ok. Sí. Es muy complicado ser parte de este rally. Son ocho equipos. Son más de 500 artistas que llegan a años. ¿Cómo te sientes al saber que fuiste a ser estudiante? Ah, muy emocionada. Sí, la verdad estoy... Me siento muy afortunada de ser parte del proyecto porque sí es una gran experiencia. No solo la competencia, sino que conoces a muchísima gente muy talentosa. Trabajas con actores profesionales y te dan talleres y es la experiencia de hacer un corte en Guanajuato. Entonces, pues es padrísimo. ¿Ya tienes pensadas algunas ocasiones? Ya, ya, ya tengo todo. ¿A dónde vas a grabar? Eh, bueno, en el Parque El Cantador. Ese yo creo es el más emblemático en Guanajuato. Y, este, bueno, parte de la historia también ocurre en un autobús. Entonces va a ser uno de los autobuses típicos de Guanajuato. ¿En Guanajuato? Sí. Oye, empiezas a escribir tu guión aquí en el Estado de México. ¿Cómo lo mandas? ¿Te lo aceptan? Después de esta gran oportunidad, ¿qué crees que siga para ti? Eh, pues seguir escribiendo, seguir haciendo cortometrajes. El próximo año voy a estar haciendo mi tesis, que también va a ser un cortometraje. Y, este, pues ahora sí que seguir, bueno, haciendo cine.